Al hablar del nombramiento de Rafael Fernando Marín Mollinedo como embajador para que funja como representante permanente de México ante la Organización Mundial de Comercio con sede en Ginebra, Suiza, la diputada narcopanista y copia de la Aquina Rabadán, Krishna Karina Romero, celebró y reconoció los perfiles de Alejandro Alday, Cristian Tonatiuh González, Rosaura Leonora Rueda y Miguel Ángel Isidro, quienes destacan por su conocimiento, amplia trayectoria diplomática y experiencia en el Servicio Exterior Mexicano. No obstante, expresó y espetó ardida y con falacias que la propuesta de Marín Mollinedo como representante ante la OMC no cuenta con la experiencia diplomática en el Servicio Exterior ni en el comercio multilateral y no cumple con los méritos suficientes para el eficaz desempeño del encargo. Se deja constancia que el amiguismo es premiado y recompensado, finalizó el ataque al funcionario leal al presidente AMLO. Tras escuchar a la imitadora de la Aquina, Porra del Señor X, la senadora Mónica Fernández Balboa de Morena habló a favor del dictamen, expresando un contundente mensaje de apoyo a Rafael Marín Mollinedo y a la Cuarta Transformación en México, defendiendo las decisiones tomadas por el gobierno actual del presidente AMLO. Además, resaltó tajante la importancia de nombrar a personas capacitadas y leales. Mencionó además la trayectoria de Rafael Marín en la administración pública, destacando su papel en el gobierno de la Ciudad de México, cuando AMLO fue jefe de gobierno, ordenando el desastre que le dejó el PRIAN y su excelente trabajo en el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo. Finalmente hizo un llamado a hablar con la verdad y a no dejarse llevar por prejuicios partidistas al evaluar las acciones del gobierno de la 4T y descalificar a una persona solo por ser familiar del mal llamado chofer de AMLO. Veamos enseguida cómo una imitadora panarca más de la Aquina Rabadán, golpeadora de Claudio X. González, es humillada por la senadora Mónica Fernández por atacar todo lo que provenga con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados y senadores, en Acción Nacional celebramos y reconocemos los perfiles del ciudadano Alejandro Altai González para ser designado embajador de México en el Reino de Suecia, del ciudadano Cristian Tonatiuh González Jiménez como cónsul general de México en Sacramento, California, de la ciudadana Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez como embajadora de México en la República Árabe de Egipto y del ciudadano Miguel Ángel Isidro Rodríguez como cónsul general de México en Shanghai. Todos y cada uno de ellos destacan por su conocimiento y su amplia trayectoria y experiencia en el servicio exterior, debido a la gran trayectoria diplomática con la que cuentan. Sin embargo, la propuesta de nombramiento que se pone a consideración para ser designado representante de México ante la Organización Mundial de Comercio, quien por cierto es primo del ex chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con experiencia diplomática en el servicio exterior, no cuenta con experiencia en el comercio multilateral y no cumple con los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo. El licenciado Rafael Fernando Marín Molinedo ha desempeñado cargos partidistas en Morena y otros cargos también en el servicio público que nada tienen que ver con el servicio exterior. Únicamente acredita seis meses en aduanas de México. Con esto, el día de hoy, el presidente de la República deja constancia que el amiguismo en este gobierno es premiado y recompensado y de que el presidente seguía más por la lealtad que por la capacidad, por la cercanía más que por la eficacia y seguía más por los acuerdos que por los resultados y la expertise de los perfiles. Por eso hoy nuestro país sufre tantos problemas. Si queremos que México se consolide como un referente comercial en el exterior, no podemos apostar por perfiles improvisados sin los conocimientos técnicos necesarios. Más aún cuando nuestro país es altamente dependiente del comercio exterior, representa el 83% de nuestro PIB. Por ende, reiteramos en Acción Nacional la importancia de que se designe a expertos en el comercio y negociación multilateral como representantes de dicho organismo. Por lo que de aprobarse este nombramiento será una muestra más de los casos de nepotismo que se han documentado en este gobierno. Y ayer durante la comisión, los defensores de la cuarta deformación argumentaban que no es un caso de nepotismo porque no es un familiar directo, pero quiero explicarles que el nepotismo es la preferencia que tienen los funcionarios públicos para dar empleo a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad y alianza. Tal parece que las palabras del presidente, que ha reiterado en múltiples ocasiones de que en su gobierno ni amiguismo ni nepotismo, como muchas de sus promesas, se las ha llevado el viento y solo se han convertido en una más de las mentiras de este gobierno. Por lo anterior, en Acción Nacional solicitamos que el titular que se ha designado para ocupar la representación de México ante la OMC sea un perfil idóneo y que coadyuve efectivamente al progreso y competitividad de nuestra economía mexicana. Por ello, nos manifestamos en contra de la propuesta de representante que propone el presidente para dicho organismo. Es cuanto, presidente. Buenas tardes, presidente, vicepresidenta. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Solamente quiero estar en esta tribuna para mandar un mensaje a toda la nación. Hay una gran diferencia, aunque quieran demeritar y criticar las decisiones que la cuarta transformación ha venido tomando en todas las áreas del ejercicio, de la función del ejecutivo. Y es que se privilegia los nombramientos de gente capacitada y sí tienen razón. Y con lealtad y honradez que conocemos muchas y muchos. Han tratado de demeritar este nombramiento del licenciado Rafael Marín Mollinedo diciendo que ha trabajado y ha tenido funciones partidistas y que siempre ha estado al lado del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué creen? Sí es cierto. Sí es cierto. Rafael Marín siempre se ha caracterizado por su lealtad a este proyecto de cambio de nación, pero además por su lealtad a sus principios, a sus convicciones, y ha sido congruente en su trabajo. Y lo que no han venido a decir aquí es que tiene una gran carrera en la administración pública. Y que en el dos mil seis, cuando nuestro hoy presidente de la república fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, él estuvo a cargo nada más ni nada menos que de servicios urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal. Cuando se hizo un trabajo como nunca en esta ciudad, cuando se hicieron los segundos pisos del periférico, cuando el diseño urbano y la basura eran un grave problema en esta ciudad, y él estuvo al frente de todos esos proyectos. Y también, recientemente, iniciando esta administración, le tocó estar en un lugar que era como una olla sin fondo, como algo inventado, como una ocurrencia, que era este espacio que habían llamado y habían inventado en la administración anterior de las zonas económicas especiales, donde hablaban y hablaban de muchos proyectos y tenían recursos y convenios, y que nadie sabía dónde estaban ni cómo se estaban aterrizando. Y es a él al que le toca construir, a partir de ese proyecto, todo el proyecto del corredor interoceánico de Lisboa. Esto que es un gran detonador del desarrollo económico de nuestro país, en una zona que siempre ha estado abandonada. Y ahora, por primera vez, voltea el país sus ojos hacia allá. Entonces, por favor, hablemos con la verdad. Digámosle a la gente cuáles son los perfiles que están proponiendo. ¿Quién es quien va a estar en esta representación nacional? Entonces, yo les pido a todas y a todos, con mucho respeto, que no mintamos las fobias partidistas, el afán de desacreditar, simple y sencillamente por este prurito que tienen a todas las acciones para el bien del país que hace nuestro presidente, son otra cosa. Hoy, digámosle, de cara a toda la nación de frente, que efectivamente tenemos en Rafael Marín, un gran representante para la OMC. Gracias, presidente. Es cuanto.